Ok, estamos en el tema de los anclajes all down, el tema de la rigidez, el tema de la resistencia, el mismo funcionamiento, el mismo principio, yo puedo dejarlo a una placa metálica bidimensional que trabaje a cortante verdiga, a tracción, con todos sus elementos que trabajen a cortante. Es otro sistema que se proporciona, más para un trabajo ligero, platform frame, un poco más gorda para contralaminado, pero nadie impide que el calculista de su propia iniciativa se diseña una placa más grande, más gorda, más alta, como habéis visto antes con todos los tornillos inclinados, para su propia necesidad. Y esto es un poco para decir que en Italia la mayoría de las viviendas de dos o tres alturas se va resolviendo con estos anclajes estándar. Producción estándar, certificada, controlada, muy estandardizada, tablas, números, muy específicos. También en Italia cuando construimos viviendas, edificios de cinco, de seis, de siete plantas no podemos volver a utilizar una RAG estándar. Hay que poner algo de especial. Y en 2006 por ejemplo cuando se hicieron la prueba en Japón, no había nada de estándar ahí dentro, solamente los clavos. todo lo que eran placa metálica era toda placa metálica a medida. Eran hace diez años. Pero el concepto es que si ahora mismo van construyendo edificios de siete plantas, es difícil que en la hora se encuentren productos de esta planta se encuentren productos de planta. ¿Por qué? Porque el tamaño y la producción está optimizada para el uso diario de las viviendas residenciales de dos o tres plantas. Y es un poco que no os asustáis si las resistencias aquí son limitadas para edificios o para carga sísmica elevada. Porque es un poco una estándarización, intentando de hacerlos siempre más gordos. Imaginaos que hace diez años no existía nada de todo esto. Estos angulares no existían, hay que sean angulares de cuatro multiplicado por cuatro, como mucho. Y ahora ya se desarrollan elementos siempre más resistentes. Pero el concepto base es que el elemento raza axialmente, que hay unos cuantos elementos cilíndricos aquí, que hemos aprendido más o menos cómo se calculan. El fallo del acero lo hemos calculado, el fallo hormigón es otro mundo, que no es lo de la madera. Así que con tres características de resistencias puedo llegar a un cuadro de la situación, puedo llegar a un resultado. A nivel de tracción todo lo que es mi tira, mi línea vertical continua de la cimentación a la cubierta tiene que estar más o menos alineada. Es lo que al suelo corresponde con un hold down, al entrepiso corresponde con un doble hold down o con una plaja exterior. Y al cortante tengo que cumplir con todo el flujo de cortante que desde arriba me va llevando el cortante a la cimentación. Varios sistemas constructivos, CRT, entramado, blockhouse, blockbound, troncos, troncos rectangulares, por todo lo que el cortante basal tiene que ser transmitido de la pared a la cimentación. Este caso va de la pared por su tablero de arreglostramiento al durmiente, del durmiente a la cimentación. Un doble punto de transmisión. Y este directamente a la cimentación. Como existen las piezas bidimensionales que trabajan axialmente, hay también piezas bidimensionales placas y bidimensionales que trabajan al cortante. Con dos o tres anclajes, depende del tipo de anclaje que se utiliza, y con X número de clavos. Nadie impide que este tipo de plaja se produce en un herrero y se produce en tierra de tres metros. Y en tres metros rellenándolos de clavos o de tornillos. Y con tacos, varios tacos, o con placas por dentro o contraplajas. El concepto básico es cortante y tracción. Son placas largas y placas altas. Que sean placas, que sean angulares, lo que es estándar, es certificado, homologado, probado, ensayado y controlado. Lo que no es estándar, no es todo esto, pero no es estándar para una obra. Y en este caso puedo controlarla yo. Puedo yo hacer la medida, controlar la producción. Transmisión de cortante en el entreplanta. El mismo angular que yo utilizo en unión hormigón y madera, cambiando la matriz de producción, el empuje, lo utilizo para conectar tableros de TNT con el forjado de TNT. El tablero de entramado con el forjado de laminado. El tablero de entramado con el forjado semi-rígido de billetas y cableros de arrastrante. Lo que es la unión alforjada es otra cosa importante. Utilizo el tornillo. Esta es un poco la idea. ¿Cuántos tornillos pongo? Pues así, por suerte, quien sacó la foto con cabeza puso una referencia métrica que es un metro. Dice un tornillo de ocho, diámetro ocho, cada veinte centímetros. Esta es la medida normal, habitual de una vivienda de dos o tres plantas. Un detalle que hay que tener bien en cuenta, que lo que llevamos en el cálculo, en el modelo de cálculo, tiene que ser llevado también a la ingenierización, a la industrialización de corte de la madera. ¿Por qué? Porque estas tres edificios, estas tres paredes, trabajan de forma distinta. Esta es considerada rígida porque uno da una aquí y una aquí. Esto trabaja por franjas, por tiras. Esta resistente, esto no es resistente y esto es resistente. Y este es rígido. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es mi diseño de la estructura? ¿Qué tipo de vínculo voy a poner? Para poder modelar un tipo de viga de estructura así, tendré que tener muy bien en cuenta los fallos que pasarán por aquí, por el cortante del arriesgamento. Y también, básicamente, esto es muy difícil que cumplir. Esto puede ser, pero a nivel estático de razonamiento sísmico funciona, pero a nivel de producción no encontrarás ningún proveedor que te pone en máquina un elemento así. Porque todo esto lo tiene que tirar. Entonces, ¿qué hacen? Dos elementos separados y unidos con un elemento viga, que puede ser el mismo trozo que han cogido de otro panel que han cortado una ventana o una puerta, girándolo en el forzado o en el aparato superior. O cumplir con un sistema mixto. El sistema mixto es admitido, no hay que ser terrorista de la madera, no hay que ser todo como sea. El sistema mixto es admitido, viga metálica es admitida, núcleo de rigidez, núcleo de un vano central en hormigón, que está permitido y en edificios un poco articulados con irregularidad en planta o en altura, es aconsejable. ¿Qué se puede hacer? Hay que tener bastante en cuenta. Por ejemplo, este es el comportamiento, la flexión de una pared, que hemos visto esta mañana. Esa parte tiene que cumplir con la flexión de las dos campas que están al interior. ¿Y cómo la modelo? La modelo con dos tiras verticales, con una articulación y una viga así apoyada y articulada, que conecta los elementos shell de modelado. Otro detalle que a veces no se considera es cuando yo produzco mi tablero con el albinado, tengo que llevarlo también a la obra. Y a veces hay limitaciones dimensionales de producción, que debe cortar la pared y unirla con otra. O hay sistemas propios de productores, uno sobre todo se llama Bilderberg, que por su forma de producción y por su forma de transporte y de aprovechamiento de la obra, él produce tableros de un metro y veinticinco. Una medida, todos son tableros. Y vienen en la obra un montón de tableros de un metro y veinticinco. Todos estos tienen que ser unidos y conectados entre ellos. Si no, ¿qué pasa? Que esto no puedo considerarlo rígido. Y si no voy a hacer una unión muy rígida entre tablero y tablero, tendría que repetir hold down cada metro. Sería antieconómico en todo el senso. Y por eso tengo que pensar bien en el tipo de unión entre tableros. Pero esto no puedo hacerlo en la obra. Todo lo que se puede hacer en una nave, en un diseño, no hay que hacerlo en obra. Normalmente, tardas mucho más en diseñar, calcular, ingenierizar, industrializar, producir el tablero, que montarlo en esta tablero. Este detalle es bastante sensible porque no se piensa que los tableros vienen cortados en trochas, las paredes vienen cortadas en trozos y hay que montarlas en obra. Porque si yo esta unión no la hago bien, no la hago rígida, que se transforme en un sistema rígido, tendré que repetir y considerar estas como tiras, como franjas de pared separadas de una de la otra. Y repetir, roll down cada metro, cada 10 metros. Y como se resuelve ese tipo de detalle, básicamente lo más utilizado puede ser o este tipo de solución, que es unión de continuidad tablero-tablero, CLT con CLT, con un mecanizado donde va a insertar una madera, una tabla de madera. O sea, generalmente, con un chapal, un liticapa, un LUL, microlaminado. O sea, una madera de alta tensión, de alta resistencia, porque por aquí, por ese punto de contacto, hay que transferir todo el cortante de una pared a la otra. Y luego pongo tornillos, generalmente tornillos, ya me lo sé. Otra forma de trabajar es con tornillos cruzados, sin hacer mecanizados. Otra forma es poner la tabla al interior, una o dos tablas al interior. Y lo que yo nunca he visto en la obra es un mecanizado de ese tipo, porque es el tipo de mecanización que tira más material. O sea, que disfruta menos del material, porque este cubo de madera, pues este prisma de madera, hay que tirarlo y no se aprovecha del material. Esto aprovecha de una aprovechación máxima, y este es un tipo de mecanizado que se suele hacer frecuentemente. Pero el concepto es que una pared, dejando la puerta aquí, si puede ser una pared única, si yo no pienso en mi diseño de la estructura, que ahí hay un punto de unión, en obra es difícil solucionarlo. Hay que correr siempre en solucionar problemas que no se había pensado. ¿Qué ocurre si no pienso en ese tipo de hoyo? Tengo que repetir todo. Y gastar un montón de dinero en placas. Y necesito dar continuidad. Este es un detalle que a veces a los técnicos se les escapa, porque no tienen el contacto directo con la producción. Y el técnico diseña el edificio, lo pasa a la planta de producción que, con sus técnicos, optimizan la producción. Un tablero de tres por doce quieren sacar el máximo aprovechamiento. Y a lo mejor, por su cuenta, o te avisan, pero los técnicos no te das cuenta, van a cortar las paredes en varios trozos, en varios tramos, que en obra tienes que reconectar. Unión de continuidad, unión de esquina, pared con pared. Es de botar laminar, es de informar el infierno. Y, nadie dice que todo tiene que ser hecho con tornillos. Yo lo puedo hacer también con escuadras, con angulares. Lo bueno de los tornillos es que me ayudan a apresar y a cerrar y a dejar este espacio, esta unión, bien estanca. Si voy a insertar, a lo mejor, una pieza de estanqueo al aire. Con los angulares, es difícil que un angular acerque una pared al angular. Esto también es de botar. Y aquí vas a revestir, generalmente todo, con una pared, una otra pared, un fibrofieso, pero está protegido. Esto pasa en las paredes, pero pasa. De la misma forma, los forzados difícilmente llegan en un único elemento. Llegan en varios tramos, varios trozos, que yo en mi modelo de cálculo considero rígido, plano rígido. Y tengo que hacer este tipo de unión rígida, que evite flechas diferenciales o deformaciones diferenciales entre tablero y tablero. Y transmitir las fuerzas de cortante, del empuje lateral, en todos los tableros. Este tipo de escalera se transforma un poco en la unión pared-pared, pero puesta en horizontal, forzado-forzado, donde tengo un punto de unión lineal, toda la línea de los forzados. Esto es necesario para que el elemento forzado trabaje de forma continua y rígida, sino son elementos separados que van por su cuenta. Una media hora justo, os dejo solo un vídeo, y luego vamos a tomarlo. Os dejo el vídeo solo para dejar un poco de suspense, en lo que os enseño ahora. Que es un sistema que se carga todo lo que hemos visto ahora, porque es un sistema que no se considera tornillos, no se considera placas, pero totalmente distinto. Es un sistema que estamos desarrollando y que hemos presentado en varios congresos en los últimos dos años. Un sistema que se llama X-ral, X-ral radial. X-ral radial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.